El gobernador Carlos Manuel Merino Campos encabezó la reunión semanal del Consejo Estatal de Protección Civil con el objetivo de mantener una permanente evaluación y seguimiento de las condiciones climáticas y estar preparados ante cualquier eventualidad generada por la temporada de lluvias y huracanes en la región. Durante la reunión efectuada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal exhortó a las autoridades estatales y federales que forman parte del Consejo a mantener permanente comunicación y coordinación en las acciones preventivas y de atención emergente a la ciudadanía, en tanto prevalezca la temporada alta de lluvias. En la jornada de trabajo donde estuvieron presentes el comandante de la 30 Zona Militar, Jorge Fausto Torres Sánchez y el secretario de Gobierno, Guillermo Arturo del Rivero León, se analizaron las condiciones climáticas para los próximos días en la entidad. También se presentaron las obras de protección que realiza la Comisión Nacional del Agua, las acciones emergentes a desarrollar en los próximos días y las medidas de prevención a cargo de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y el Sistema de Agua y Saneamiento de Centro. De acuerdo con el pronóstico presentado por la Conagua, para el próximo miércoles y jueves se esperan lluvias fuertes de hasta 150 milímetros en los municipios de la región de la sierra, así como localidades del norte de Chiapas y de 50 a 75 milímetros en el resto de Tabasco. Esta condición será generada por la influencia del primer frente frío de la temporada. Noticias TVT. Noticias TVT.